Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este martes y te cuento que el viento del sector sur va a estar ingresando al país y nos va a traer aumento de la nubosidad en algunos sectores e inestabilidad, sobre todo en el noreste con tormentas y chaparrones. En la franja central, en la provincia de Buenos Aires, esperamos que este viento del sector sur esté ingresando de moderada a fuerte intensidad, de entre 13 a 32, 33 kilómetros por hora. Se va a sentir este ambiente fresquito, sobre todo durante las primeras horas del día y también durante la noche, con mínimas entre los 6, 7 y 9 grados. A la tarde van a aumentar un poquito las temperaturas, no te asustes porque todavía continúa bastante agradable, con máximas entre los 17 y 18 en gran parte de la provincia. 14, esperamos que marque el termómetro en Mar del Plata, Villa Gesell y alrededores. ¿Por qué un poquito menos en Costa Atlántica? Porque también nos va a estar acompañando la lluvia, la inestabilidad, algunas lloviznas, medias, molestas, durante prácticamente todo el día. Un día con cielo mayormente cubierto, esto no quiere decir que no vayamos a ver el sol, pero si esperamos aumento de la nubosidad con este viento del sector sur, que nos va a traer un leve descenso de las temperaturas. Al oeste, cielo parcialmente nublado, así que buen tiempo todavía en Junín y alrededores, nos va a estar acompañando el solcito por la tarde. Si querés más detalles, podés entrar a infoclima.com y seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias.